Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Prácticamente me desplomé junto al coche, sintiendo como me quedaba inmóvil. La sangre se filtraba de mis heridas y estaba bastante seguro de que mi hombro había sufrido un daño serio. Mis brazos estaban cubiertos de rasguños y había esquirlas incrustadas en mi espalda. Más tarde, aprendería que esta sensación de entumecimiento es común en los primeros momentos después de ser disparado. El cuerpo necesita tiempo para procesar el trauma. Cuanto más grave es la herida, más tiempo necesita el cuerpo para reaccionar. Perdí a la concentración rápidamente mientras el SOC comenzaba a instalarse, pero logré acercarme a ella, entrelazando nuestras miradas. Ella sangraba con la misma intensidad que yo. Había voces gritando, gente acercándose, pero lo único que podía ver eran sus ojos. Después de todo, esos ojos eran lo único que importaba. Luego, la oscuridad se apoderó de mí, arrastrándome hacia atrás en el tiempo. Las familias son cosas peculiares, como organismos vivos, no hay dos iguales. La combinación única de personalidades, edades y perspectivas hace que cada una sea diferente. La mía no era la excepción. Mi nombre es Harry, el hijo del medio en lo que podrías llamar una familia nuclear clásica, Marta, mi mamá, Roger, mi papá y los tres niños. Mi hermano mayor, Greg, era un tipo corpulento, con la misma constitución que papá, mientras que mi hermana menor, Joan, era pequeña como mamá. Yo era el raro. Con el cabello castaño claro y una complexión delgada, no me parecía a ninguno de ellos. Cuando Greg me acosaba, papá se reía y decía que tenía que endurecerme. La vida nunca es justa, solía recordarme. A medida que crecíamos, hacíamos todas las cosas familiares habituales, picnics, salidas al parque, pero siempre recibía los trapos usados de Greg, incluso cuando eran dos tallas más grandes. Mamá simplemente me compraba cinturones y tirantes para mantenerlos en su lugar. Greg y Joan recibían ropa nueva, yo solo tenía que aguantar. Papá siempre fue el más duro conmigo. Greg era su tipo de chico, y Joan era su niña pequeña. A menudo se refería a mí como, el error. Para cuando llegué a la adolescencia, apenas notaban si estaba presente o no. Mamá mostraba preocupación a veces, pero el mantra de papá, la vida nunca es justa, siempre la silenciaba. Quedarme solo tanto tiempo tenía sus ventajas. Me sumergí en el aprendizaje. Me interesé por la ciencia, la tecnología, y construí una computadora con piezas que había guardado durante unos años. La escuela se convirtió en mi escape, donde aprendí física, química, biología, geografía e historia. También aprendí inglés, alemán y español por mi cuenta. Era como una esponja para el conocimiento, y con todo el tiempo que pasaba solo, me convertí en un estudiante modelo. Mis profesores estaban orgullosos, pero en casa, todo lo que recibía era una sonrisa débil de mamá y un gruñido de papá. Greg solo me llamaba, empollón. A medida que crecí, el acoso de Greg empeoró. Me pegaba, alegando que era, amor fraternal, y papá parecía alentarlo. Joan se reía, pero me ignoraba en el resto. Un día, después de un golpe particularmente fuerte, mamá me encontró aplicándome hielo sobre un moretón en el riñón. Mantuvo el hielo allí durante un tiempo y dijo, no animes a tu hermano. Pero yo no hago nada. Intento mantenerme fuera de su camino, pero siempre encuentra una razón para pegarme, dije. Sentía que no encajaba en esta familia. Mamá parecía querer decir algo, pero se contuvo. Hablaré con tu padre y tu hermano sobre esto, prometió. No piensan en cómo te afecta. Unos días después, mamá debió haber tenido esa conversación porque Greg comenzó a entrar en mi habitación por la noche, pegándome mientras dormía. Papá nunca decía una palabra, pero su expresión, una sonrisa burlona, me decía todo lo que necesitaba saber. Estaba magullado todo el tiempo, escondiéndolo bajo ropa que nunca me quedaba bien. Me aseguraba de que nadie en la escuela viera las marcas, hasta que un día, durante la clase de educación física, tropecé. Alguien pensó que sería divertido lanzar una barra de metal en mi camino durante una broma, lo que me hizo tropezar y rasgarme un corte en el brazo. Me enviaron a la sala de enfermería, donde la enfermera de la escuela, la señora Erskine, una señora mayor, me pidió que me quitara la camiseta para que pudiera limpiar y tratar la herida. Harry, cariño, está bien, me aseguró con una sonrisa amable. He criado a tres hijos, y créeme, no hay nada aquí que no haya visto antes. Necesitamos limpiar esto para que no se infecte. Dudé por un momento, pero luego me quité la camiseta, esperando que no notara los moretones que Greg me había dado dos días antes. Mientras limpiaba la herida, el ardor fue agudo, pero después de unos minutos, comencé a relajarme. Terminó envolviendo una venda de compresión ajustada alrededor de mi brazo. Justo cuando estaba a punto de ponerme la camiseta de nuevo, la señora Erskine vio el gran moretón negro y amarillo que recorría mi espalda. Su expresión cambió. Harry, exclamó, ¿estás bien? Intenté restarle importancia, ya que había aprendido que ser un chivato nunca ayudaba en mi familia. Estoy bien, señora E, debí haberme caído hace unos días y no me di cuenta de que me hice daño, dije, esperando que no insistiera más. No me creyó, pero en lugar de discutir, simplemente asintió y me dejó ir. Lo que no sabía en ese momento era que ella alertó discretamente a los otros profesores. Comenzaron a observarme más de cerca, sospechando que había algo malo en casa. Un resultado no intencionado de esta nueva atención fue que, durante mi último año, los profesores se unieron para ayudarme. Aunque no me di cuenta en ese momento, habían deducido que no estaba siendo acosado en la escuela. Como no tenía vida social fuera de clase, sospechaban que el problema estaba en casa. Pero no podían intervenir directamente sin causar todo tipo de problemas, así que hicieron lo mejor que pudieron. A medida que el año escolar llegaba a su fin, me ayudaron a postularme a varias universidades, asegurándose de recomendar escuelas lo suficientemente lejos para sacarme de la casa de mis padres. Mis profesores de ciencias jugaron un papel crucial en esto. Decidí que quería estudiar química y me ayudaron a solicitar becas. El señor Daniels, mi profesor de ciencias, mostró un interés especial en mi situación y organizó una reunión con mis padres para hablar sobre la beca. Una semana antes de la fecha límite de presentación, todos nos sentamos en la sala de conferencias de la escuela. El señor Daniels, el director señor McDonnell, mis padres y yo. Señor Esoter, comenzó el señor Daniels, no creo que comprendan qué oportunidad es esta para Harry. Es uno de los estudiantes más brillantes que hemos visto en años y tiene la posibilidad de obtener una beca completa para estudiar en la universidad. Durante casi 20 minutos, el señor Daniels discutió con mis padres, tratando de convencerlos de la importancia de esta oportunidad. Pero mi papá seguía siendo terco. Eso está bien, dijo papá, pero no voy a pagar para que el chico estudie. Necesita conseguir un trabajo y aprender su lugar en el mundo. El señor McDonnell intervino, tratando de calmar la situación. Lo que el señor Daniels está diciendo es que la beca cubre todo. No tienen que pagar ni un centavo. Papá no tuvo respuesta para eso, pero no tardó en encontrar otra excusa. Bueno, esas universidades están fuera de la ciudad, así que no tendrá dónde vivir. Y, de nuevo, no voy a pagar por eso. Ya hemos pensado en eso, señor Esoter, respondió el señor Daniels. Tengo un primo que posee un negocio cerca de la universidad. Está buscando a alguien para ayudar, limpiar y mantener ordenado el almacén. No es un trabajo glamuroso, pero pagará lo suficiente para que Harry cubra el alojamiento y la comida, además de algunos básicos como comida y libros. Le lancé una mirada curiosa al señor Daniels. Cuando me habló del trabajo, sonaba muy diferente. Iba a estar ayudando a su primo en un laboratorio de investigación, trabajando de cerca con la química que iba a estudiar. Pero el señor Daniels me hizo un guiño sutil y un movimiento de cabeza, señalándome que me mantuviera en silencio. Papá lo pensó por un momento. Mientras no tenga que pagar y aprenda sobre el trabajo duro, está bien. Sacará al chico de mi casa. Excelente, dijo rápidamente el señor McDonnell, antes de que papá pudiera cambiar de opinión. Tengo los documentos listos para que los firme. Una hora después, todo estaba finalizado y nos fuimos a casa. No podía creerlo cuando, dos semanas después, el señor Daniels me sacó de clase y me entregó un grueso paquete de sobres. ¿Estás listo? Dijo. La junta de admisiones ha aprobado tu beca y mi primo Norman está esperando conocerte durante las vacaciones para ponerte al día. Señor Daniels, no sé cómo agradecerle. Solo recuérdame cuando llegues a la cima, dijo con una sonrisa. Luego se puso más serio. Harry, vas a hacer cosas grandiosas. Eres inteligente, trabajador y siempre pones a los demás primero. Todos los profesores aquí saben lo que ha estado pasando en casa. Pensamos que esta era la mejor manera de ayudar. Abrí la boca para defender a mi familia, pero él levantó la mano. Está bien. No tienes que decir nada. Solo sabes que contamos contigo. La escuela terminó al final del año, ya que las escuelas en Australia siguen el calendario anual, y me enteré de que había terminado tercero en el ranking de la escuela. Hubiera empatado en primer lugar si mis padres me hubieran dejado asistir a dos excursiones escolares adicionales, pero una vez más, me lo negaron. Después de que la escuela terminó, el señor Daniel se encargó de recogerme para presentarme a mi nuevo trabajo. En el camino, me dijo que lo llamara Jack, ya que ya no era mi profesor. Condujimos a la ciudad vecina, que quedó a un poco más de una hora, donde me presentó a su primo Norman y me ayudó a encontrar un apartamento. Fue un viaje fantástico de tres días, y pude hablar con Jack y Norman como iguales, como amigos. Escucharon lo que tenía que decir y me explicaron los detalles de lo que iba a hacer. Norman había encontrado dos apartamentos de una habitación para que eligiera, ambos entre la universidad y el lugar de trabajo. Elegí el que estaba más cerca del trabajo, un apartamento bien cuidado en un edificio antiguo en el primer piso. El encargado del edificio era un hombre mayor amable que me dijo que lo llamara si necesitaba ayuda. En el camino de regreso, Jack y yo hablamos sobre lo que iba a aprender, y empecé a sentirme emocionado ante la idea de que la vida podría ofrecer algo más que ser ignorado o tratado mal por mi familia. La noche antes de irme, mi madre entró en mi habitación con varias cajas y empezó a ayudarme a empacar. Mamá, no puedo llevar todo esto en el autobús, protesté. Está bien, querido, respondió. Hablé con tu padre y te llevaré mañana con estas cajas en su camión. Un viaje y estarás todo mudado. Por primera vez, vi a mi madre casi en lágrimas mientras se acercaba y me daba el abrazo más grande que había recibido de ella. Una vez que sus brazos estaban alrededor de mí, se desmoronó completamente. Oh, Harry, mi precioso y hermoso Harry, sollozó. Te mereces mucho más. No pude hacer mucho por ti, pero tengo un regalo. Salió de la habitación y regresó con una pequeña caja. Dentro había un hermoso cuaderno a cuatro y una pluma de aspecto caro. ¿Terminaría usando ese cuaderno para anotar ideas y descubrimientos en los años venideros y la pluma siempre permaneció en mi escritorio? No le digas a tu padre, susurró, pero quería que tuvieras algo que fuera solo para ti. Para que sepas cuánto te amo. Salió y pude escucharla sonarse la nariz en el pasillo. En la cena de esa noche no se dijo mucho. Mi hermana Joan me miró con desprecio y murmuró, no seas más perdedor de lo que ya eres antes de volver a su teléfono. Papá hizo una mueca y dijo, asegúrate de encontrar otro hermano mayor que te cuide, aunque sabía que era una amenaza vacía. No conocía a nadie fuera de nuestro pueblo. No avergüences más a esta familia de lo que ya lo has hecho, añadió. Mamá no dijo nada, pero sus ojos mostraban una profunda tristeza que nunca antes había visto. El único otro regalo que recibí esa noche llegó justo antes de la medianoche cuando Greg irrumpió en mi habitación e intentó golpearme como siempre. No pude defenderme y como de costumbre se rió de mí mientras se iba. Para que no olvides tu lugar, error, dijo antes de salir. No puedo decir que estaba infeliz de irme. El año siguiente fue increíble. Comencé a aprender sobre conceptos avanzados de química, combinando ideas y haciendo mis propios descubrimientos en la universidad. Cuando no estaba en clase, trabajaba con Norman, aplicando la teoría que estaba aprendiendo en la práctica. Estudiaba tanto como quería y por primera vez en mi vida, estaba ganando mi propio dinero. Estar lejos de mi familia por primera vez se sintió como libertad y me gustó. Jack visitaba con frecuencia, pasando tiempo con Norman y conmigo y sentía que disfrutaba de estar conmigo. En mi mente, se convirtió en el hermano mayor que siempre había deseado que Greg fuera. Ahorré casi todo mi dinero, ya que nunca salía y cuando tuve suficiente, Jack me ayudó a elegir un coche. Hablábamos de chicas, aunque yo todavía era demasiado tímido para abordar ese tema y en general pasábamos tiempo juntos. La única nube oscura era que, una vez que tuve mi coche, se esperaba que volviera a la casa de mis padres para almorzar un domingo al mes. Estas reuniones familiares eran obligatorias, según papá, y exigía que asistiera. Desde que me mudé, los almuerzos dominicales se habían vuelto más grandes, con un grupo siempre cambiante de personas alrededor de mis padres y hermanos. Era casi humorístico, mi familia parecía más ligera, como si una carga se hubiera levantado con mi partida. Siempre que aparecía, todos me miraban como si fuera un extraño, aunque yo era la razón por la que estaban allí. La mayoría de los domingos, había gente que trabajaba para mi padre en la reunión y temía estar en la misma sala que ellos. Pero, como el hijo cumplidor, lo soportaba. Me sentaba en el sofá en silencio, esperando que la tarde terminara para poder volver a mi vida. Fue durante este tiempo, mientras estudiaba y trabajaba, cuando hice mi primer gran avance. Descubrí un proceso químico que aumentaba la resistencia y durabilidad de ciertos compuestos plásticos. Sin embargo, cuando se añadía un compuesto inerte y común específico, el plástico se descomponía en sus componentes básicos en pocos días. Cuando presenté mis hallazgos con Norman en el trabajo, quedó absolutamente impresionado. Eres un mago, Harry. Esto revolucionará nuestro uso de plásticos a nivel mundial y hará todo mucho más ecológico. Durante la semana siguiente, utilizamos el laboratorio para demostrar repetidamente que mi fórmula funcionaba. Al final de la semana, estábamos en su oficina cuando Jack entró, habiendo venido de la escuela. Le pusimos al tanto de todo y parecía impresionado. Harry, creo que hay algunas cosas que Norman y yo necesitamos discutir contigo, dijo Jack. Pero si hacemos esto bien, tu descubrimiento y fórmula podrían hacerte famoso. Durante las semanas siguientes, Jack y Norman me guiaron a través del proceso de presentar una patente para asegurar que el descubrimiento fuera oficialmente mío. Había cumplido 18 justo antes de que terminara el año escolar, así que afortunadamente no necesité involucrar a mis padres. Jack también me ayudó a negociar un acuerdo con Norman para establecer un nuevo negocio para producir el compuesto plástico. A cambio de su ayuda, Jack recibió una participación del 1% en el negocio. En los seis meses siguientes, pasé de ser un estudiante universitario con presupuesto ajustado a ganar lo que ganan los consultores de alta gama cada año. A pesar del éxito financiero, mi vida seguía centrada en la universidad y el trabajo, con ocasionales visitas a la casa de mis padres. Sin embargo, empecé a hacer algunas cosas para mí mismo. Primero, saqué un préstamo para comprar un apartamento en lugar de alquilar uno. Como de costumbre, Jack me ayudó a encontrar el lugar y pasamos por el proceso de compra. Estaba un poco más alejado del campus que para ir caminando, así que necesitaba un coche confiable para reemplazar mi viejo Mazda 323 verde de 1982 que siempre estaba a punto de morir. Miramos en los concesionarios y fue entonces cuando la vi, un Camaro LS 7 Voltios 2010 de segunda mano pero en buen estado, con bajo kilometraje y suspensión mejorada. Tuve que pagar un poco más por el seguro ya que era menor de 25, pero valió la pena. Cuando me subí y lo arranqué, el motor ronroneaba como si estuviera esperando ser conducido. La mayoría de las tardes de los sábados me encontraba en el aparcamiento, lavándolo y encerándolo, preparándolo para mi próximo viaje. Junto con el Camaro, también decidí mejorar mi imagen personal. Compré ropa que realmente se ajustaba a mi cuerpo delgado gracias a mi alto metabolismo y empecé a verme a mí mismo como algo más que un nerd al que su hermano mayor solía golpear. La próxima vez que fui a la casa de mis padres para almorzar, tuve el mejor viaje, abriendo el Camaro en la carretera y recibiendo algunas miradas cuando entré en el camino de entrada. Un V8 no es exactamente discreto, así que algunas personas salieron a ver de donde venía el ruido, incluyendo a mi hermana Joan. Hey, amigo, esta es una reunión familiar privada, empezó, pero luego se detuvo, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez. Hey, hermana, solo es tu hermano mayor un poco nerd regresando para el almuerzo. Ella no sabía qué decir. Un par de sus amigas se acercaron, preguntando sobre el coche y quién era yo. No podían creer que fuera el hermano mayor de Joan que tuviera un coche tan bonito. Fue interesante, por una vez, ser el centro de atención positiva. No pude evitar sonreír por dentro. Mi madre me miró y casi llora al ver mi nueva ropa y la sonrisa en mi rostro. Me abrazó con fuerza. Mi papá y Greg, en cambio, solo me miraron con desdén como siempre. Papá parecía molesto y Greg estaba enojado. Después de eso, mi padre, hermano y hermana prácticamente me ignoraron, salvo por algunos comentarios sarcásticos, pero definitivamente estaban escuchando todo lo que decía. Mamá, sin embargo, quería todos los detalles. No, mamá, la tranquilicé. Sigo siendo tu Harry. Solo he tenido algo de buena suerte por una vez. Casi no me dejó solo desde que me abrazó y estaba ansiosa por saber sobre mi transformación. Expliqué, hace unos meses, descubrí una fórmula que va a cambiar el mundo. Jack y Norman me han estado ayudando a registrar una patente, lo que significa que la gente tendrá que pagarme para usar mi fórmula. Mamá estaba asombrada. Pero eso no es todo, continué. Norman y yo establecimos una nueva empresa para producir los compuestos que protege mi patente. Me ha dado un 30% de participación en la empresa y él tiene otro 30%. También le dimos a Jack una participación del 1% y algunos inversores internacionales tienen el 39% restante. Así que, todo está apuntando a que sea un gran éxito. Papá tenía una mueca en el rostro. Creo que quería decir algo, pero se quedó en silencio. Greg, por primera vez en su vida, no pudo encontrar palabras. Ahora solo entra un poco de dinero, añadí, pero en los próximos años, creo que podría ser bastante significativo. También tendré la oportunidad de viajar a lugares interesantes para hacer investigaciones. Por primera vez, dejé a mis padres sin palabras. No me alabaron como lo hizo Jack, pero al menos no hubo insultos ni críticas, lo cual fue un cambio bienvenido. Esa semana, volví al trabajo y a los estudios, más feliz que nunca, con una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Cada mes, continuaba asistiendo al almuerzo en casa de mis padres y aunque no estaba completamente incluido en las conversaciones familiares, las cosas eran diferentes. Joan, Greg y papá seguían sin tener tiempo para mí, pero mamá y algunos amigos de la familia parecían realmente interesados en lo que estaba haciendo. Un domingo, sin embargo, llegué para encontrar a mi madre especialmente nerviosa. La abracé, saludé sin mucho entusiasmo a mis hermanos y a mi padre y fui a saludar a los invitados del día. Como mencioné antes, mamá y papá siempre invitaban a diferentes personas los domingos y hoy no era la excepción. Me mezcló un poco, agarré un plato de comida y fui a sentarme en mi lugar habitual, apartado, para disfrutar de mi barbacoa, salchichas cocidas, ensalada de papas, pan crujiente y algo de observación discreta de las personas. Aunque no era tan socialmente torpe como antes, aún no interactuaba bien con esta multitud, especialmente con aquellos con los que mis padres solían relacionarse. Hola, ¿te importa si me siento aquí? Era como si hubiera escuchado la voz de un ángel. Volté la mirada y allí estaba ella. Si apreciaba el color, la forma y las curvas de mi camaró, la visión que tenía delante hacía que mi coche palideciera en comparación. Era alta y delgada, algo menos de seis pies, con largo y suave cabello castaño casi hasta la cintura. Su cintura era estrecha y parecía tener una figura increíble debajo de los jeans que llevaba puestos. Su rostro era lindo, con grandes ojos marrones, una nariz respingona y labios suaves. Llevaba unas gafas de grueso marco, pero solo añadían a su encantó. Me di cuenta de que me había hablado justo un momento antes. Ah, lo siento, balbuceé. Ella se rió, claramente consciente de que la había estado mirando. ¿Te importa si me siento aquí? Quería comer. Claro, dije, soy Harry. Diana. Durante la siguiente hora, hablamos de todo, películas, música, mi trabajo en química y, por supuesto, coches como el mío. Diana estaba estudiando para convertirse en consejera para víctimas de abuso. Amaba a los perros, no a los gatos, disfrutaba de las películas de ciencia ficción y le gustaban los videojuegos de consola. Vivía a unos 30 minutos de la ciudad, sorprendentemente en mi camino de regreso a casa. Para cuando tuvimos que despedirnos, estaba encantado. Todavía estábamos conversando cuando mamá salió, buscándome. ¿Harry? Sí, mamá. Ella vio a Diana sentada conmigo y dudó. Diana, ¿cómo estás, querida? Intercambiaron cortesías. Al parecer, Diana había trabajado recientemente para papá, lo que explicaba su presencia en la fiesta. Harry, ¿podrías hacerme un favor? El transporte de Diana tuvo que irse temprano debido a una situación familiar y cómo vas en dirección a su casa, ¿podrías dejarla? Claro, mamá. Eso sí, a Diana no le importa venir conmigo. Diana sonrió y puso su mano en mi brazo. Me encantaría, Harry. Mamá pareció aliviada y, veinte minutos después, estábamos listos para irnos. Diana parecía emocionada de montar en el camaró y continuamos nuestra conversación en el camino a su casa. Ella me dirigió a un pequeño complejo de unidades, similar a donde solía vivir cuando me mudé por primera vez. No es mucho. Dos chicas y yo compartimos un apartamento de tres habitaciones. Todas colaboramos y nos las arreglamos, explicó. Podía relacionarme. Hasta hace poco, vivía en algo similar, solo una habitación y sin compañeros de piso. Diana vaciló mientras estábamos sentados en mi coche fuera de su casa. Me lo pasé bien esta tarde, dijo después de una pausa. En su mayoría, tu familia no parece tenerte en alta estima, pero vi a alguien hoy que aún se preocupa lo suficiente por ellos como para presentarse. Diana, eso es una de las cosas más bonitas que me han dicho. Hubo un silencio incómodo mientras la conversación se apagaba. Por primera vez en horas, ambos nos dimos cuenta de que Diana necesitaba entrar, pero parecía indecisa. ¿Diana? Sí. Quería invitarla a salir, pero no tenía idea de cómo. Nunca me había sentido atraído por una chica así antes y parecía que ninguna chica me había prestado mucha atención. El próximo viernes, dijo ella, casi como si leyera mi mente. El próximo viernes, repetí. Sí, Harry. Estabas tratando de invitarme a salir el próximo viernes para ver la nueva película de Marvel, ¿verdad? Ella miraba hacia el tablero, sonrojándose un poco y dándome la oportunidad que había estado buscando toda la noche. Sí, el viernes. Intercambiamos números, correos electrónicos y lo usual. Quería besarla para despedirme, pero me conformé con un abrazo torpe. Mientras conducía a casa, no pude dormir ni un ojo. Para cuando llegué a mi conferencia por la mañana y luego al trabajo por la tarde, todavía flotaba en el aire. Finalmente, después de un par de horas, mi compañero de trabajo Norman me apartó. Harry, me equivoco al asumir que has conocido a alguien. Sonrojándome, todo salió de golpe. Sí, Norman. Es hermosa. La conocí en casa de mis padres. Se llama Diana. Estudia en la universidad y vive cerca. Vamos a ver una película el viernes por la noche. Norman pensó que era adorable, un tipo de amor de cachorro. Me hizo broma sobre ello durante el resto de la semana, pero me mantuvo enfocado. Después de todo, los errores en el laboratorio podían ser costosos y mi trabajo en ingeniería de procesos tenía consecuencias si se hacía mal. Diana y yo hablamos por teléfono un par de veces esa semana y para cuando llegó la tarde del viernes, estaba tan nervioso que llamé a Jack. Él había hablado con Norman, así que ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Le di un resumen de Diana durante los primeros diez minutos de nuestra conversación, contándole lo nervioso que estaba por arruinar mi primera cita. Se rió. Está bien, Harry. Algunos nervios solo significan que te gusta la chica. Pero vas a ir al cine, así que no va a ser demasiado incómodo. La mayoría del tiempo, ambos estarán concentrados en la película. Ponte esos jeans azul oscuro realmente buenos, esa camisa blanca y las zapatillas blancas que te compramos hace un tiempo. Y no te olvides de cepillarte los dientes y ponerte desodorante. Simplemente sé tu encantador yo habitual, lo harás bien. Pero no soy encantador, Jack. No creo que lo veas, pero las chicas te miran todo el tiempo. Simplemente no te das cuenta. Ayer, un par de los técnicos del laboratorio te estaban observando mientras caminabas por el laboratorio. Entre cómo has evolucionado tu estilo, el hecho de que eres un joven conduciendo un camaró y la confianza que tienes en tu trabajo, créeme, ellos lo notan. Parece que Diana también lo ha notado y quiere hacer una reclamación antes de que lo haga otra persona. Eso solo me puso más nervioso. Pero, como prometí, recogí a Diana a las 7 esa noche y fuimos directamente al cine para la función de las 7.30. A ambos nos encantó la película, Marvel siempre hace un gran trabajo con sus historias y efectos especiales. Esta también tuvo una buena dosis de humor, así que nos reímos mucho. Durante una escena hilarante en la que el personaje principal fue sorprendido, literalmente, con los pantalones bajados por su interés amoroso, Diana estiró la mano y tomó la mía, riéndose a carcajadas. Cuando la escena terminó, dejó su mano en la mía y a mí no me molestó en absoluto. Después de la película, todavía tomados de la mano, caminamos hacia un café justo afuera del cine. Diana nos llevó a una mesa y pedimos chocolates calientes italianos. Si nunca has probado uno, son divinos, espesos como un batido de chocolate, solo que calientes y tan ricos que puedes clavar una cuchara en ellos. Empezamos a hablar sobre la película, posibles secuelas y luego pasamos a temas más personales, lo que queríamos de nuestros trabajos y lo que el futuro podría deparar. Me arriesgué y la cumplimenté por lo hermosa que se veía, jeans oscuros, una blusa azul clara y zapatos de charol azul marino. Su cabello estaba recogido en un estilo elegante y llevaba unas gafas de marco fino en lugar de las más gruesas que había usado antes. La noche solo mejoró cuando descubrimos que ambos amábamos observar a la gente. Pasamos la siguiente hora inventando historias sobre las personas que pasaban. Una pareja que imaginamos como espías rusos intentando reunir información sobre nuestra pequeña ciudad. Otra pareja mayor que se apresuraba a regresar a casa antes del toque de queda en su albergue de jubilados. Y una joven pareja que no podía dejar de besarse cada pocos pasos decidimos que eran Romeo y Julieta modernos encontrando el amor a pesar de las objeciones de sus familias. Nos reímos y sonreímos disfrutando cada momento. Después de pasar un rato tan genial no quería que la noche terminara pero se estaba haciendo tarde. La llevé a casa y cuando llegamos hice lo que era adecuado salí abrí su puerta y la acompañé a su unidad. Diana me abrazó luego me sorprendió con un rápido beso en los labios. Fue breve pero el efecto fue inmediato. Diana se rió y dio un paso atrás. El próximo viernes preguntó. Sí respondí sonriendo. Me vas a sacar el próximo viernes. Oh sí ni caballos salvajes podrían detenerme. Ella se rió captando la referencia al instante y nos despedimos. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de fines de semana y algunas noches entre semana juntos. Pasamos mucho tiempo hablando tomados de la mano y compartiendo dulces y tímidos besos. Conocí a sus compañeros de piso Cindy una rubia conservadora y algo mayor y Dawn una morena callada y tímida que se mantenía reservada. Diana también conoció a Norman y le mostré la oficina. No pude evitar notar que algunas de las chicas del laboratorio miraban un poco más de lo que era educado cuando presenté a Diana. Quizás Jack tenía razón, Diana podría estar marcando su territorio. Comenzamos a viajar juntos con frecuencia, mayormente en mi camaró. Incluso compré unos aviadores a juego, su par era con prescripción. Ella se sintió un poco culpable porque eran caros, pero quería consentirla. Diana, déjame comprar estos para ti, le dije. No mucha gente lo sabe, pero entre las regalías de mis patentes y el negocio que Norman y yo tenemos, me va bastante bien. Comprar gafas de sol no va a ser mella en mi saldo bancario. Nos veíamos bien, saliendo del camaró con nuestros aviadores a juego, si puedo decirlo yo mismo. Llevábamos casi dos meses juntos y reclimente disfrutábamos de la compañía del otro cuando nuestra dinámica cambió nuevamente. Era un domingo, diferente al habitual almuerzo familiar del sábado en casa de mis padres. Estábamos sentados en nuestro lugar habitual, apartado de todos y disfrutando de nuestro pasatiempo favorito de observar a la gente mientras comíamos algo. Greg se acercó, agitando un periódico frente a nosotros, tratando de llamar la atención de todos porque pensaba que tenía algo que podría avergonzarme. Hey, error, ¿qué es esto? dijo, agitando el periódico frente a mí. Debe estar equivocado porque eres un error. Se rió de su mal chiste, pero lo que él pensaba que era gracioso hizo el día de Diana. Ella tomó la página, la leyó, y luego sonrió ampliamente, mirándome y guiñándome el ojo. Esto podría ser interesante, Greg. Este artículo de periódico al que te refieres, pensando en avergonzar a tu hermano, dijo, golpeando la página con su mano, en realidad es un artículo destacado para una pieza mucho más grande que New Business Magazine está haciendo sobre un joven emprendedor innovador que está llamando la atención en todo el mundo. ¿Entonces por qué se menciona el error? preguntó Greg. ¿Acaso cometió un error y el periódico puso su foto para resaltar su estupidez? Seguía riéndose, pero nadie más parecía divertido. Deben haber sentido que esto no iba a terminar bien para Greg. Me mantuve en silencio, pero una gran sonrisa crecía en mi rostro. Diana hizo una pausa para el efecto y luego continuó Harry es el foco no solo del periódico sino del artículo completo. Estuve allí cuando vinieron a su oficina y lo entrevistaron. Aunque lo llamaron el joven emprendedor más caliente del planeta, lo cual fue un poco vergonzoso, ella estaba orgullosa. Y lo que encuentro genial es que sufrimientos en el ámbito científico sino también por su ingenio, poniendo en valor más de 10 millones de dólares en menos de un año. Todos se detuvieron, se les cayeron las mandíbulas. Greg no estaba seguro de lo que acababa de suceder. Mi madre parecía sorprendida y orgullosa, mi padre solo miraba y los amigos de la familia alrededor de nosotros se daban doble toma, tratando de reevaluar todo lo que habían oído sobre mí. Diana tenía una gran sonrisa en su rostro, viéndose muy satisfecha. Estaba atónito. Mi gran sonrisa al ver a Greg avergonzado se convirtió rápidamente en una expresión de total sorpresa. Acababa de ser llamado el novio de alguien. A todos les tomó un momento absorber la nueva información. Luego, en medio de todo, Diana me miró y sonrió, empujando sus gafas hacia arriba en su nariz, pareciendo la persona más inteligente de la sala. Para mí, lo era. Me convertí en el centro de atención mientras todos querían saber todo sobre el artículo. Finalmente, alguien tomó el periódico y lo leyó en voz alta. Las preguntas comenzaron y expliqué que mi patente sobre la creación y reciclaje de plásticos y el negocio que Norman y yo habíamos comenzado usando una fórmula basada en la patente estaban recibiendo atención internacional. Grandes empresas estaban comprando nuestro producto para probarlo y ver si cumplía con nuestras afirmaciones. Sabía que cuando funcionara necesitaríamos expandir drásticamente nuestras capacidades en varios países. La interrogación fue implacable esa tarde. Todos querían saber cuánto estaba ganando, si había alguna oportunidad para que ellos fueran parte de mi negocio. Mi familia tuvo reacciones mistas. Cuando describí el dinero y la oportunidad, todos se entusiasmaron. Sin embargo, cuando mencioné que la inversión vendría más tarde y que los empleos eran sólo para personas capacitadas en la industria, su entusiasmo disminuyó. Mi padre, en particular, pasó de la sorpresa a su habitual seño fruncido, tal vez sintiéndose con derecho a mis descubrimientos y dinero sólo porque era mi padre. Lo más divertido fue que Jones de repente comenzó a prestarme atención. Supongo que pensaba que valía algo o que podría darle dinero porque era su hermano. Honestamente, aunque no estaba en contra de ayudar a la familia, no quería mantener a quienes me habían tratado como un ciudadano de segunda clase mientras crecía. No eran pobres con el negocio de construcción de papá, así que en mi mente podían quedarse con su dinero y yo mantendría el mío. Un par de cosas más notables sucedieron esa tarde. Cuando la emoción se calmó, Diana vino y se sentó en mi regazo y me dio un beso que fue más apasionado que cualquiera que hubiéramos compartido antes. No era uno de esos besos cortos en los labios que habíamos estado intercambiando sino un beso completo y prolongado. Sentí una emoción mientras sus labios se movían con los míos. Cuando se separó mantuvo un brazo alrededor de mi cuello y me miró a los ojos con una mirada que sólo podía describir como seductora. Sólo tenía 19 años y Diana no tenía ni siquiera por esta nueva dinámica. Diana me miró con una expresión juguetona y dijo soy tu novia y tú eres mi novio. Sonreí hacia ella y la traje para otro beso. Era sólo mi segundo beso serio y reclimenté lo disfruté. Desde ese momento siempre que Diana y yo estábamos en la misma habitación había siempre una parte de nosotros tocándonos. No tenía sentido para mí en ese momento pero se sentía bien. Algo más significativo ocurrió esa tarde. Poco antes de que Diana y yo nos fuéramos todos se pusieron a ayudar a limpiar. Típicamente los chicos recogían los platos ponían la basura en los contenedores y arreglaban las cosas mientras yo limpiaba las mesas y sacaba la basura. Diana había ido a ayudar a enjuagar y estaban hablando con ella. Ella parecía un poco sonrojada y me miró pero no dijo nada más al respecto. Cuando me acerqué mamá y Diana me miraron luego papá y se alejaron. Llevé a Diana al otro lado de la habitación lejos de los demás. ¿Qué pasa? pregunté. Por un momento ella vaciló luego miró profundamente a mis ojos. Nada de lo que debas preocuparte ¿Pero estás preocupada? ¿Mis padres dijeron algo que te molestó otra vez? Ella dudó luego asintió. Sí no les gustó que anunciara tu éxito y que avergonzara a Greg delante de todos. No te ven como yo. Para ellos eres un fracaso. Querían verte tener éxito en sus términos y creo que papá piensa que debería controlar tu dinero. Fruncí el a sí mismo. Debería haber pensado antes de abrir la boca. Siempre ha sido así. Me llama un error porque mamá y papá no me planearon él y Johan si lo fueron. Nunca le ha gustado cuando estoy en el centro de atención. No sólo anunciaron el artículo y el éxito del negocio que Norman y yo estamos construyendo sino que también te anunciaron como mi novia. Diana se sonrojó al escuchar esto. Tomé su mano y la besé. En cuanto a papá pensando que debería ser reconocido como la razón de mi éxito y controlar mi dinero eso nunca va a suceder. Fuera de Jack y Norman nadie ha mostrado interés en mí o en mi éxito hasta que llegaste tú. Ahora tengo el desafío de ser el novio que necesitas. Voy a trabajar duro en eso. Oh Harry dijo ella cayendo en mi regazo mientras yo la empujaba suavemente hacia abajo en el sofá. Mamá miraba desde la cocina pero no dijo nada. Sentada en mi regazo Diana me rodeó con los brazos y descansó su cabeza en mi pecho. Puede que haya llorado un poco no estaba seguro. Los siguientes meses parecían un sueño. Diana y yo pasábamos tanto tiempo juntos como fuera posible. Ella empezó a venir a mi casa mucho más a menudo y tuvimos algunos momentos increíbles juntos. Incluso tuvimos algunas experiencias íntimas que nos acercaron más aunque ambos sentíamos que no estábamos del todo listos para más en ese momento. En cuanto al negocio las cosas se estaban volviendo frenéticas. Los compuestos plásticos que estábamos fabricando tenían una alta demanda y comencé a viajar frecuentemente. Muchas empresas que compraban nuestro producto querían conocerme el joven inventor. Algunos viajes eran nacionales pero también hubo viajes internacionales. Norman a menudo me acompañaba y contratamos una firma de relaciones públicas con varios consultores. Grandes compañías manufactureras estaban ansiosas por conocernos y yo disfrutaba de cenas elegantes en restaurantes sofisticados y de alojarme en hoteles de lujo todo a expensas de los clientes. Hablaba sobre nuestro proceso patentado en las reuniones, demostraba cómo funcionaban nuestros compuestos en la fabricación y ofrecía impresionantes presentaciones en Powerpint. Cada reunión era exitosa y Norman estaba contento a medida que los pedidos seguían llegando. Esperaba con ansias volver a casa cada vez extrañando a Diana cuando estaba fuera. Tratábamos de hacer videollamadas por Skype cada pocos días y podía notar que ella me extrañaba tanto como yo a ella. Tomé muchas fotos de las ciudades que visité y a ella le encantaba verlas ya que nunca había viajado realmente. Esperaba que en el futuro pudiéramos viajar juntos. Mi frecuente viaje significaba que nos perdimos las siguientes tres reuniones familiares. Diana mencionó que solo quería ir si yo estaba con ella. Sentía algo en el fondo como si siempre hubiera una razón para que ella no fuera si yo no estaba allí. Un desarrollo emocionante fue que nuestro equipo de inversión nos ayudó a asegurar instalaciones para comenzar la fabricación en tres nuevos países expandiendo significativamente el negocio. Cuando llegamos a casa del viaje que nos trajo nuestro tercer sitio Norman y yo junto con nuestro equipo senior trabajamos incansablemente durante dos semanas seguidas cada día sin días libres incluidos los fines de semana. Fue un periodo ocupado pero todos sabíamos que si configurábamos todo correctamente estaríamos asegurados para toda la vida. Planeamos que nuestra oficina principal sirviera como el laboratorio y centro de investigación central mientras que nuestras oficinas en el extranjero manejarían la fabricación y lanzarían los compuestos a los mercados locales. Este enfoque nos permitió mantener el control y manejar las condiciones del mercado local en lugar de crear todo y enviar compuestos a nivel mundial. Durante este intenso periodo Diana me traía regularmente el almuerzo y a menudo se sentaba conmigo en mi oficina o en el comedor de la empresa. Desafortunadamente no nos veíamos mucho. Incluso después de la prisa inicial por establecer la estructura de gestión yo seguía trabajando largas horas a veces hasta 20 horas al día. Al final de la tercera semana Diana y yo ni siquiera habíamos tenido una cita adecuada. Finalmente Diana había tenido suficiente. Arregló con Norman para que tuviera la noche del viernes y el sábado libre. Ella no me lo dijo personalmente Norman me lo informó con una risa cuando empecé a protestar. Harry esa chica te adora dijo ha estado tratando de verte todos los días desde que regresamos necesitas ver a tu novia ella sabe que estás ocupado y que esto es importante pero necesita saber que ella también es importante para ti tómate la noche libre y el día de mañana para pasar tiempo con ella trabajas más duro que nadie así que asegúrate de tomar los próximos días el trabajo siempre estará aquí cuando regreses me lanzó una mirada comprensiva y agregó y asegúrate de darle algunos de los regalos que le compraste hazle saber cuán especial es para ti esa noche me aseguré de llegar a casa a una hora razonable y le dije a Diana que se derritió en mis brazos y me besó profundamente te he extrañado tanto dijo el almuerzo en tu oficina no se compara con tenerte cerca ella se animó y preguntó así que a dónde me llevarás esta noche a Sidney respondí con una sonrisa dónde es eso preguntó ella ya sabes Sidney la ciudad en Australia aclaré debería haberte lo dicho antes pero vivimos en Melbourne un viaje a Sidney era algo que nunca habíamos hecho antes Diana me miró claramente emocionada un viaje solo nosotros dos preguntó te he extrañado tanto dije estoy de acuerdo con las visitas al almuerzo y con volar de un lado a otro solo quiero pasar tiempo de calidad contigo su respuesta fue una ráfaga de besos por toda mi cara su afecto evidente cuando preguntó sobre cuando nos íbamos le dije que íbamos a salir de inmediato pero Harry no tengo ropa dijo revelé una maleta empacada que estaba detrás del sofá compré esto para ti expliqué pasé 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 por por tu casa esta tarde y le pedí a Cindy que empacara algo de ropa para ti compré esta maleta para que con suerte en el futuro puedas viajar conmigo de vez en cuando sus ojos se llenaron de amor al mirar la maleta continué te extrañé tanto que Norman tuvo que convencerme de no regresar antes de lo previsto en el último viaje respirando profundamente confesé Diana tengo que decirte estoy enamorado de ti miré mis pies por un momento sin estar seguro de si había dicho lo correcto Diana no dijo nada y temía tener que ir a Sidney solo lentamente levanté la vista y en su rostro había una enorme sonrisa ella acarició mi mejilla con una lágrima en el ojo Harry yo también te amo cuando nos besamos fue tierno y lleno de emoción nuestros brazos se envolvieron el uno al otro nuestros labios se encontraron suavemente y nuestras lenguas se entrelazaron sentí lágrimas cálidas contra mi mejilla mientras flotaba igual que con ese primer beso hace tantos meses sabía que ella me amaba tanto como yo a ella tenemos que irnos dijo diana he arreglado todo para los próximos días solo tú yo y nada más tomamos un uber al aeropuerto y abordamos el vuelo de una hora a Sydney en clase ejecutiva brindamos con champán aunque a ninguno de los dos le gustaba particularmente era la primera vez que diana viajaba en avión y estaba curiosa sobre todo el despegue el aterrizaje e incluso el baño un coche corporativo nos esperaba al desembarcar el conductor reservado exclusivamente para nosotros se encargó de nuestro equipaje y nos llevó a darling harbor cenamos en un restaurante elegante con hermosas vistas diana sonreía todo el tiempo probamos algunos platos diferentes disfrutamos de un par de bebidas y pasamos un tiempo maravilloso después de la cena dimos un paseo por el puerto caminando de la mano por el malecón harry se detuvo mientras mirábamos uno de los transbordadores atracar con sus pasajeros desembarcando podía sentir que iba a ser una conversación seria si mi amor suspiró no tienes idea de cuanto me gusta escuchar eso pero no sé si lo merezco nos acercamos a un banco con vista al agua y nos sentamos esta va a ser una conversación seria comenzó harry sé que no hablo mucho sobre mi pasado la razón es que mi crianza no fue feliz ambos de mis padres han fallecido y nunca tuve hermanos hasta un año antes de cumplir 18 fui una pupila del estado y ese periodo no fue lo mejor de mi vida asentí entendiendo que había evitado hablar de su pasado antes hay mucha oscuridad allá atrás continuó con lágrimas formándose en sus ojos me empujaron a hacer cosas que no quería y cosas de las que me arrepiento harry eres mi primer amor la primera persona que reprimente me importa cuando estoy contigo me siento deseada y apreciada y tal vez las cosas oscuras de mi pasado no tengan que definir mi futuro pero no siento que merezca tu amor sus lágrimas caían libremente ahora no lo merezco porque eres el hombre más puro y honesto que conozco me das todo este viaje en mi mente es algo que nunca esperé estaba contenta de ser tuya en nuestro pequeño pueblo pero tú haces tiempo para mí a pesar de tu increíble carrera y fortuna pero estoy dañada y rota y no siento que merezca a alguien como tú quería tranquilizarla así que hablé con suavidad Diana está bien entiendo que no quieras hablar sobre tu pasado hay cosas oscuras allí por eso nunca insistí los desafíos que has superado te han hecho quien eres la mujer de la que estoy enamorado nos conocemos desde hace más de un año y hemos estado saliendo casi tanto tiempo no hay nada que puedas decirme que me haga amarte menos si necesitas ayuda con algo estoy aquí para ti te amo Diana Brown total y completamente ella se desmoronó aún más la abracé y me incliné para besarla para tranquilizarla de que no me importaba pero ella me empujó suavemente hacia atrás y se levantó con ira brillando en sus ojos no Harry mi hermoso y maravilloso Harry no merezco tu amor no soy pura soy yo so finalmente empecé a entender lo que estaba tratando de decir Diana está bien dije suavemente no no está bien Harry respondió estoy rota e impura y no puedo darte lo único que en este mundo deseo darte ella casi se desploma en el suelo sollozando en silencio me di cuenta de que estaba angustiada por no ser virgen y no quería hablar de algo de su pasado me senté a su lado rodeándola con mi brazo mientras lloraba reflexionando sobre sus palabras y el dolor que sentía las personas pasaban a nuestro lado algunos preguntando si estábamos bien pero la mayoría simplemente caminaba alrededor de nosotros sin después de un rato la ayudé a volver al banco diana desde el primer momento en que te conocí me enamoré de ti nunca reclimenté tuve amigos mi familia se aseguró de que me trataran mal siempre que pudieran mi hermana me ignoraba mi hermano mayor a menudo me golpeaba y mi padre me despreciaba mientras mi madre nunca me defendía me dejaban en casa si podían y se aseguraban de que solo recibiera las prendas usadas haciendo tres veces más trabajo doméstico por la mitad del dinero que mis hermanos recibían diana me miró con preocupación y ansiedad en su rostro mientras hablaba nunca he compartido esto con nadie antes continué nunca confié en nadie lo suficiente para revelar la verdad defendía las acciones de mi familia incluso cuando estaban equivocadas puedes pensar que te descartaría por tu confesión pero te amo más que nunca aunque compartiste algo difícil te arriesgaste a abrirte a mí confío en ti y estoy bien con tu pasado la virginidad a nuestra edad es rara y no tenía expectativas en un sentido u otro te amo diana concluí tu revelación no cambia nada para mí estamos aquí este fin de semana porque te amo y no me voy a ningún lado esperaba que diana se quedara conmigo mucho tiempo mi tranquilidad sobre su pasado y su virginidad provocó una nueva ola de lágrimas ella me abrazó fuerte y susurró no es justo no merezco a alguien como tú junto con te amo durante otra media hora más o menos sentíamos que estábamos en una burbuja donde nada más importaba mientras nos abrazábamos no creo que hubiera podido separarla de mi lado si lo hubiera intentado ella sacó algunos pañuelos de su bolso y se secó las lágrimas y fuimos a un baño para que pudiera retocar su maquillaje pensé que se veía hermosa pero ella quería asegurarse de no estar roja y manchada una vez que se sintió mejor y salió del baño reanudamos nuestro paseo dulce juntos ya estaba cerca de las once de la noche y sentí que era momento de ir a interiores llamé a nuestro conductor para que nos llevara al hotel había reservado una suite de tres habitaciones en un elegante hotel cerca de la ópera de Sydney con vistas al agua al puente del puerto y a la ópera al entrar en la suite ambos quedamos asombrados por la impresionante vista después de explorar las habitaciones nos acomodamos en el sofá de la sala principal compartiendo tiernos besos atesoraba estos momentos íntimos permitiendo que mi amor por ella fluyera en cada toque suave pronto Diana habló Harry estaría bien si dormimos en la misma cama esta noche he tenido una noche increíble llena de alegría y emociones y esta noche sólo quiero estar cerca del hombre que amo quiero sentirme segura y apreciada vacilé brevemente preocupado por mis propios sentimientos pero en última instancia no lo habría querido de otra manera nos dirigimos al dormitorio principal donde nuestras maletas ya estaban dispuestas por nuestro conductor quien debió haber anticipado que compartiríamos la cama no pude evitar sonreír encantado de estar al lado de la persona que más me importaba diana tomó algunas cosas de su bolso y fue al baño dándome un rápido beso antes de cerrar la puerta me cambié a unos cómodos boxers de algodón y me deslicé en la cama el colchón tamaño king estaba cubierto con suaves sábanas de alto hilo que se sentían maravillosamente lujosas mucho mejor que las camas de hotel habituales cuando diana reapareció toda mi atención se centró en ella se detuvo en el umbral iluminada suavemente por las lámparas de la mesita de noche y la luz del baño llevaba delicadas bragas negras con bordado floral y una bata semi translúcida que llegaba justo debajo de su pecho posó juguetonamente destacando su figura elegante ves algo que te guste preguntó estuve momentáneamente sin palabras cautivado por su belleza con los ojos moviéndose de su rostro a su ropa ella rió suavemente y se unió a mí en la cama nuestros brazos envolvieron naturalmente el uno alrededor del otro mientras compartíamos besos cariñosos esta vez nuestros toques eran más exploratorios confías en mí amor preguntó mirándome a los ojos con todo mi corazón respondí sonrió se quitó las gafas y las colocó en la mesita de noche antes de acercarse más a mí hicimos el amor por primera vez y fue una experiencia hermosa después nos acurrucamos un rato y diana sugirió que nos lucháramos juntos fue una experiencia nueva e íntima que disfruté mucho mientras la lavaba suavemente y compartíamos nuestra primera ducha juntos después de secarnos volvimos al dormitorio diana notó podríamos necesitar pedir sábanas nuevas hay casi un charco en el medio de la cama me me reí recordando nuestro tiempo juguetón no te preocupes por eso ahora mi amor tenemos dos habitaciones más aquí podemos resolverlo por la mañana ajustamos las sábanas para que la cama se aireara y fuimos a la habitación de repuesto al otro lado del pasillo nos metimos en la cama allí y nos acurrucamos te amo dije comenzando a quedarme dormido yo también te amo respondió diana abrazándome a la mañana siguiente me desperté con el calor de su cuerpo a mi lado su brazo descansando cómodamente sobre mi torso ella aún dormía cuando noté que roncaba suavemente me moví un poco y empezó a despertarse así que me giré y la observé mientras abría los ojos buenos días mi amor dije suavemente buenos días señor aliento de mañana se rió como no nos habíamos cepillado los dientes después de las actividades de anoche los besos fueron mínimos sin embargo disfrutamos un poco de afecto juguetón antes de que ambos reconociéramos que teníamos hambre nos cepillamos los dientes nos vestimos y salimos a desayunar ver a diana vestirse era como presenciar una obra de arte en proceso voy a provocarte todo el día dijo con una sonrisa juguetona avisamos a recepción que nuestra habitación necesitaba servicio de limpieza y nos fuimos en busca de una cafetería encontramos una encantadora cafetería independiente con excelente café y un menú decente sentados uno al lado del otro la mano de diana nunca se alejaba mucho de la mía mientras disfrutábamos de la mañana cariño espero que sepas que anoche me volviste loco dije yo también me volví loca respondió riendo no harry hablo en serio ya te había dicho que no era virgen y que solo había tenido sexo dos veces antes de anoche se sonrojó no fue nada agradable pero anoche fue diferente me mostraste lo que realmente significa hacer el amor me hiciste sentir especial como si fuera la única mujer en el mundo experimenté cosas que nunca pensé que viviría sonreí y su rubor se intensificó como que pregunté curioso ella tomó otro sorbo de su café pensativa antes de encontrarse con mi mirada bueno nunca le había hecho a alguien pero me sentí tan especial haciendo telo y definitivamente tenemos que hacerlo otra vez dijo luchando por articular sus sentimientos lo que encontré encantador además nunca había sentido tanto placer ni siquiera sola pero contigo fue increíble no podía tener suficiente me encanta como me hiciste sentir que estaba con alguien que me lo daba todo se inclinó y me dio un beso tierno terminamos nuestro desayuno tardío y pasamos el resto de la mañana caminando por la ciudad llamé a nuestro chofer y 20 minutos después estábamos de tour por Sidney visitamos la ópera nos tomamos selfies y lo pasamos fenomenal nuestro chofer también logró conseguirnos un pase para escalar el puente de la bahía de Sidney una experiencia emocionante después de un día maravilloso volvimos al hotel en la habitación de invitados seguimos explorando los cuerpos del otro y profundizando nuestra conexión descubriendo lo que nos gustaba y lo que no mientras nos vestíamos detuve a Diana cuando iba a coger su maleta de pie desnuda me miró curiosa tengo una sorpresa para ti dije sacando un traje de una funda y desabrochándola para revelar un vestido negro con zapatos a juego y un bolso de mano lo había comprado para ella en parís durante un viaje de negocios con norman el mes pasado era de una marca de diseñador y me había llevado más de una hora de comparaciones y charlas con un vendedor para acertar con su talla Diana estaba impactada pero complacida se puso unas bragas negras y yo la ayudé a ponerse el vestido estaba radiante girando y admirándose antes de dirigirse al baño para arreglarse el cabello y maquillarse Harry esto debió haber costado una fortuna no tenías por qué hacerlo dijo quería hacerlo detengo el dinero y no me importa consentir a las personas que amo especialmente a quienes lo aprecian respondí como tu familia preguntó con un tono reflejando preocupación fue la primera nube oscura del día y fruncí el seño mientras sacaba mi propio traje si no pensé que lo supieras se han vuelto más insistentes pidiéndome dinero joan sigue mandando mensajes y mi papá deja mensajes de voz cree que ellos son la razón de mi éxito por lo que siente que les debo tenerse tranquila mientras se aplicaba el delineador tu padre y tu hermana han intentado llamarme mientras viajabas he recibido mensajes de voz pidiéndome que te convenza de ayudarles con varias cosas no han sido directamente amenazantes pero he evitado devolverles la llamada no me emociona mucho la próxima visita sin ti tu madre es amable pero tu padre y tu hermano está bien cariño entiendo que has tenido una situación difícil con ellos se detuvo se acercó a mí y me dio un beso suave eres uno de los hombres más valientes que conozco harry sé que me cuesta hablar sobre mi pasado y tal vez algún día podré hacerlo pero en algunos aspectos has tenido una vida más difícil que la mía terminamos de vestirnos y teníamos un coche más tarde había planeado entradas para una sinfonía en la ópera pero Diana aún no lo sabía en la cena Diana pidió un elegante plato de salmón pochado con verduras tiernas mientras yo opté por un filete con salsa de mantequilla quemada y exquisitas verduras cuando terminamos nuestra comida y estábamos considerando el postre un camarero dejó caer accidentalmente una caja tallada de forma ornamentada que parecía contener joyas de la época de la realeza francesa inmediatamente me levanté para ver si el camarero estaba bien y lo ayudé a recoger todo estaba un poco avergonzado pero bien la mayoría del restaurante se había detenido a mirar el alboroto y Diana también se levantó para ayudar cuando el camarero se alejó me quedé arrodillado y me giré para revelar la pequeña caja con un anillo de diamantes en el restaurante parecían contener el aliento mientras Diana soltaba un jadeo Diana Brown desde el día que te conocí has capturado mi corazón me haces querer ser un mejor hombre tu sonrisa ilumina mi camino y tu mano en la mía me hace sentir que no hay nada en este mundo que no pueda hacer este último año me ha mostrado que mi alma te pertenece y sería un honor que aceptara ser mi esposa por un momento todos contuvieron la respiración y Diana inicialmente sin palabras recordó respirar si y gritó lanzándose a mis brazos me levanté saqué el anillo de la caja y ella extendió su mano para que se lo deslizara en el dedo el restaurante estalló en aplausos y vítores Diana sonreía radiante alternando su mirada entre el anillo y yo el gerente del restaurante y el mismo camarero que había dejado caer la caja se acercaron para felicitarnos y nos invitaron toda la comida frente a todos al irse otra pareja se acercó para ofrecer sus felicitaciones durante la siguiente media hora muchas personas se acercaron para celebrar con nosotros la última pareja que se acercó a Diana la dejó boquiabierta Cindy una de sus compañeras de cuarto se acercó de la mano con Jack sabía que llevaban saliendo un mes pero Diana no lo sabía Jack y yo éramos amigos y me alegraba que estuvieran juntos hacían buena pareja Cindy le dio a Diana un gran abrazo mientras Jack me abrazó de manera fraternal regresamos a nuestra mesa y ellos se unieron para el postre revelé cómo había planeado la velada incluyendo el arreglo para que Jack y Cindy volaran esa tarde para presenciar la propuesta luego lo sorprendí con cuatro boletos para la sinfónica de esa noche en la ópera de Sydney con una limusina esperando afuera para todos nosotros fue una noche grandiosa con mi prometida del brazo vestida de gala y mi mejor amigo a mi lado con su nueva novia la música de la sinfonía fue espectacular la velada se sintió mágica y el hecho de estar tan arreglado solo aumentó la sensación de formar parte de algo especial cuando regresamos al hotel alrededor de la 1 am nos despedimos de Jack y Cindy ellos se dirigieron a la habitación que había reservado para ellos mientras Diana y yo fuimos a la nuestra me pregunté si Jack y Cindy también tendrían una noche especial Diana se desvistió quedándose solo con sus gafas y su anillo de compromiso se arrastró a la cama mirándome con una mezcla de anticipación y deseo necesito algo de amor apasionado Harry dijo hicimos el amor hasta bien entrada la madrugada terminando en una de las habitaciones de invitados debido al desorden que habíamos hecho en la habitación principal dormimos hasta casi el mediodía cuando un mensaje de texto de Jack nos despertó oye amigo ya es hora de almorzar están lo suficientemente decentes como para unirse a nosotros antes de que tomemos el vuelo de regreso respondí que bajaríamos en media hora nos besamos nos levantamos nos luchamos nos vestimos y empacamos llamé a recepción y enviaron a alguien por nuestro equipaje cuando nos encontramos con Jack y Cindy en el vestíbulo del hotel Cindy miró a Diana con una pizca de preocupación Diana usando mi ayuda para sentarse explicó no nos acostamos hasta alrededor de las 5 de la mañana y estoy un poco adolorida por la atención de Harry Cindy se detuvo un momento y luego se echó a reír Jack me dio un puño en señal de complicidad y charlamos sobre la noche anterior las chicas se dirigieron al baño mientras Jack y yo hablábamos de química y de mi próxima graduación universitaria cuando las chicas regresaron los ojos de Cindy tenían una mezcla de envidia y respeto le susurró algo a Jack quien abrió los ojos de par en par y se volvió hacia mí santo amigo dijo no tengo idea de lo que dijeron pero me sentí como el hombre del momento estábamos emocionados por casarnos y dentro de una semana de regresar habíamos fijado una fecha para poco más de seis meses después Diana prácticamente se mudó a mi casa una vez que volvimos no había muchas noches en las que no se quedara aunque ocasionalmente ayudaba a uno de sus prontos compañeros de piso con la mudanza también discutimos sus estudios y decidió mudarse más cerca de mí se volvió una presencia habitual en la oficina usando la mesa de café junto a mi sofá para su laptop y libros aunque redujo un poco la carga de sus materias siguió manteniendo calificaciones altas también fue genial tenerla viajando conmigo en ocasiones aunque fuera mayormente por trabajo a algunos de nuestros clientes e inversores les encantaba conocer a diana y ver el amor de mi vida me encantaba mostrarle algunos de los lugares a los que había ido en cuanto a la familia las reacciones fueron mistas nos aseguramos de asistir a la siguiente reunión familiar después de mi propuesta en Sydney y les contamos sobre nuestra boda próxima diana mostró con orgullo su anillo de compromiso simple pero elegante con un diamante las reacciones variaron mamá estaba emocionada y no paraba de sonreír e incluso recibimos una felicitación aunque algo renuente de mi padre joan fue sorprendentemente vocal aprobando de todo corazón nuestro compromiso y diciéndole a todos lo feliz que estaba de ver a diana convertir a un hombre honesto en mí diana respondió ay cariño refiriéndose a como mi propuesta la hizo caminar raro al día siguiente joan sorprendida derramó su bebida y mi madre se sonrojó ya que a nadie le gusta escuchar sobre los momentos íntimos de su hijo mi padre y mi hermano también se ruborizaron aunque no estaba claro si era por enojo o vergüenza a lo largo de la tarde todos seguían lanzándole miradas a diana yo me contentaba con sentarme y disfrutar de la gloria que mi prometida me traía fue una de las raras ocasiones en que nadie me molestó otro gran momento fue mi graduación de la universidad con mi título en química aunque consideré hacer un trabajo de posgrado las demandas del negocio y mi tiempo con diana me hicieron verlo como poco práctico aunque siempre podría retomarlo más adelante la empresa iba viento en popa con más de 800 empleados en ocho ubicaciones alrededor del mundo aquí en casa producíamos el compuesto principal que luego enviábamos a otras plantas para crear los plásticos especializados por los que éramos conocidos la patente que poseía así que sabía que diana y yo nunca nos faltarían recursos el único inconveniente antes de la boda fue el acuerdo prenupcial mi equipo legal se centraba en proteger mis bienes lo que incluía asegurarse de que diana firmara un prenup detallado aunque a ella le pareció bien mi familia no lo aceptó durante una reunión familiar regular estábamos discutiendo sobre nuestra boda próxima yo estaba sentado en un sofá con diana mamá y papá en otro mientras joan estaba con su novio actual fred greg estaba solo en su sillón su autocomplacencia solía hacer difícil que se llevara bien con los demás tal vez porque papá le había dado todo y nunca lo corrigió todos excepto diana y yo estaban en contra del prenup simplemente no está bien dijo papá te vas a casar con diana y todo debería ser compartido un acuerdo prenupcial es la forma en que los ricos se aseguran de mantener todo para sí mismos y no darle nada al de abajo pero papá soy uno de los ricos y no es que quiera retenerle algo a diana le expliqué ella me apretó la mano y debes entender que el prenup no solo me protege a mí sino también a todos mis empleados asegura que todos incluida diana estén bien atendidos si algo me pasa según los términos del acuerdo diana está bien protegida así que nunca le negaría nada diana volvió a apretarme la mano desde que nos comprometimos había comenzado a llamar a mis padres mamá y papá lo que parecía incomodar a mi padre estoy completamente del lado de Harry diana voy a firmar el prenup porque sé que él siempre me cuidará no tengo nada que perder y es lo correcto lo miró fijamente y por un momento pareció que hubo una conversación no verbal si fuera yo no habría prenup simplemente le daría todo y me iría dijo Greg con toda su sabiduría Joan lo miró y dijo Dios eres tan estúpido no lo soy respondió Greg si lo eres cada vez que abres la boca y llamas a harry un error me pregunto si él es el error o si lo eres tú intervino mamá antes de que las cosas pudieran empeorar basta ustedes dos al final esto es entre harry y diana ellos tomarán las decisiones que sean mejores para ellos papá levantó las manos frustrado y se alejó ninguno de ustedes lo entiende la vida apesta murmuró la historia continúa en el siguiente vídeo enlace a la segunda parte en la descripción de este vídeo gracias por vernos y por vuestros likes